La prisa parando, voltando a boleros. ¡Ay, es todavia! ¡Eso muy rápido! ¿Ah? Lo hice muy rápido, lo hice muy rápido. ¿Cuánto tiempo te puede hacer? ¿Cuánto tiempo? Un minuto quince. Esto es más rápido que lo hice. ¿Cuánto lo hice? El resultado de la... No, 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 no. ... fue de un minuto cinco con cuatro faltas. Ah, Paulina, cuatro faltas y un minuto con cuatro. ¿Cuánto? ¿Y dónde estaba en el cuello? ¿Cuándo lo tocó? ¿Cuándo lo botó? ¿Botó? ¿Sí? ¿Enganchado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué es? ¿No es muy rico? ¿No puede estar en el cuello? ¿No, qué es? ¿No puede estar en el cuello? ¿No? ¿Sí? ¿No puede estar en la cuello? ¿No puede estar en el cuello? No. Gracias. Pero sí, todas tienen un pelazo. Ah, no.